Amor Amor Día de mi existir Voy a llorar por ti En este olvido Porque me dejas Amor mío A sufrir Yo sé Que siempre di lo que de mi Necesitaste Que no es de ti No haberme dado Por completo Pero lo hice por amor Y ahora sé que fue Tu mamá Que yo no puedo detener Tus intenciones Y que te marchas Aún sabiendo que te amo Pero no sabes Cuanto viera Porque de mi jamás Te muera Voy a llorar por ti Ay niño mío Voy a extrañarte Cada día de mi existir Voy a llorar por ti En este olvido Porque me dejas Amor mío Más hombre No hay nada Hombre Porque tenés que ser así Hombre Los amigos, otro de los camasos de las norteñas De catálogo con gusto